El título de la bicicleta estática hace referencia a un objeto generacional típico de los que nos obligan los médicos a hacer deporte. Es un objeto absurdo, con lo cual tiene esa dimensión simbólica de que estás todo el día pedaleando para nada, estás haciendo un esfuerzo inútil. Esto tenía una cierta significación poética también importante. Es un objeto que físicamente acaba molestando, es también la evidencia de un fracaso, siempre que lo tenemos en casa intentamos utilizarlo, pero acabamos renunciando. Y por lo tanto esa mezcla de simbolismos me parecía que era muy adecuada para retratar las emociones que uno siente en esas edades, digamos, para ser más generosos, entre los 40 y los 50, que son edades sobre todo en las que aparece la responsabilidad. El libro trata también y sobre todo del peso de la responsabilidad con tus padres, con tus hijos, con tu trabajo, con la sociedad en general. Es decir, es la edad en la que se te exige más por parte de los demás y en lo que tú tienes que devolver casi una parte de lo que has despilfarrado en tus años de juventud. Bueno, simbolizaría también que algo avanza y a la vez se mantiene estático, ¿no? Sí, es decir, simboliza que tú tienes que esforzarte en pedalear, pero que no te vas a mover. Es decir, hay una cierta decepción, pero también el no hacerlo sería peor. Hay esa contradicción entre tener que hacer algo y saber que no sirve para nada. Esa sería, si fuera un poema, el tema sería este. Bueno, yo creo que en general, como lector, cuando leo, lo que me gusta es descubrir un estilo. Creo que el estilo es más importante que el argumento. Entonces, hables de lo que hables, siempre que hables de cosas mínimamente interesantes y sobre todo cosas que se puedan compartir. Es decir, que el lector no se sienta alejado, distanciado de lo que se está hablando. Pero la conexión para mí se tiene que establecer a través del estilo, del tono, de cómo eres capaz de contar una historia, con qué palabras, con qué tono, si lo vas a hacer poniéndote trascendente o no, si lo vas a hacer con chistes o con ironías. Toda esta mezcla de ingredientes acaba siendo como la cocina. Saber combinar ingredientes que todo el mundo tiene a mano, pero ser capaz de hacerlo a tu manera. Y eso me interesa más que el argumento en sí. Casi cualquier argumento sirve, siempre que sea próximo. Pero en cambio, levantar un cuento o una historia se tiene que hacer a través de esa mirada, de ese estilo, del tono, de cómo consigues establecer una corriente interna del cuento que te mantenga interesado. Porque ese precisamente es igual el punto arriesgado que tiene tu cuentística. Que puedes imprimir un tono absurdo y si esto no se hace bien, digamos que nadie se tomaría en serio el absurdo. Sí, el juego de lo verosímil y lo inverosímil. Es decir, lo verosímil no tiene por qué ser real. En literatura tú puedes hacer verosímil lo irreal. Es más, muchas cosas reales tienen graves problemas de verosimilitud. No son verosímiles. Y en cambio han ocurrido y ocurren cada día. Entonces, en ese juego, yo juego más con lo verosímil que con lo real. Pero utilizo la realidad para hacer como artefactos verosímiles. Y sí que es verdad que siempre corres el riesgo de ser o demasiado real o de rozarlo inverosímil. Y ahí te tienes que mantener, encontrar un tono y un argumento que combinados creen una sensación de que si no nevero deben trobar. Que tú te va a interesar independientemente de que haya ocurrido o no, de que sea autobiográfico o no. Eso acaban siendo elementos irrelevantes en comparación a la satisfacción que puedas sentir yo escribiéndolo y el lector leyéndolo. Luego hay reflexiones acerca de lo que es el hecho de narrar, digamos una especie de metaficción. Que podría simbolizarse, por ejemplo, en la mención de Cinecitat, en este cuento Cuatro noches. O en este cuento que comienza diciendo, eras una vez, una vez, que no era como las demás. Sí, me gusta mucho, y ya lo he hecho en otros libros, hacer cuentos sobre los cuentos. No es nada nuevo, pero en lugar de darle una dimensión trascendente, lo que me gusta es descubrir las costuras del oficio. O sea, esto es un oficio. Entonces, casi te diría que algunos cuentos son argumentos de making of. Cómo se hizo ese cuento que usted está leyendo, creyendo que además no es sólo un cuento sobre cómo se hizo el cuento. Esa espiral, me gusta a veces, en mis libros siempre hay eso, uno, dos, tres cuentos que reflexionan sobre el oficio, sobre cómo se escribe. No es tan mágico, no es tan inspirador, no tiene nada que ver, tiene que ver con el oficio, con las horas que le dedicas, a veces con el azar, a veces con tu estado de ánimo. Y entonces, desmitificar, a veces que ha habido un exceso de mistificación de la escritura, del escritor, de la literatura. Yo creo que es importante rebajar un poco el mito y asumir algo tan grande como la condición de oficio. En el fondo es como hacer una guitarra o como hacer unos buenos macarrones. Ingredientes y capacidad para aportar tu talento o tu mirada o tu manera de, o a veces tu perseverancia. Que no son valores excepcionales. Están al alcance de mucha gente. De hecho hay un cuento que es un argumento, que es lo que no hemos comido. Sí. Lo que no hemos comido es una receta, es decir, cojo una historia de dos personas que se encuentran en una sala de espera de un dietista, que es una situación que ha pasado mucha gente en estas edades, sobre todo, siempre hablo entre los 40 y los 50, y que en caso de que no lo hubieran pasado, yo la he pasado. Y a partir de esa historia, la manera de contarlo utilizo como si fuera una receta. La literatura de cocina. Pero de cocina de recetas, de que tú lo puedes hacer en casa. Entonces, el título, lo que no hemos comido, es un homenaje al libro de Josep Pla, que es Lo que hemos comido. Que es un libro monumental sobre la cocina catalana. Entonces, invirtiendo, ya que estamos en un dietista en el que vamos a adelgazarnos, es aquello a lo que hemos renunciado. Es un cuento sobre la renuncia de los placeres, que te puede llevar a nuevos placeres. Y a través de una situación que se podría explicar de una manera convencional, pero que no tendría tanta gracia si la explicas como una receta, teniendo en cuenta que el argumento está relacionado con el comer. Es decir, no es un sistema de narrar arbitrario, sino que está relacionado con el tema. Y esa combinación de forma y fondo me gusta mucho siempre. Explotarlo al máximo. Ahora, leyéndote, he recordado muchas veces una frase de Casabella que dice que el narrador es un cazador de paradojas. Sí, claro. Entre otras cosas. Sí, sí. Me parece que la paradoja es... Cuando encuentras una paradoja, eres feliz. Es decir, es un material de primera. Por desgracia, no siempre tienes... No solo de paradojas podemos vivir, pero efectivamente la paradoja es un tesoro. Si encuentras paradojas en la vida diaria, en los mecanismos, en las relaciones, las paradojas, las contradicciones... A veces una contradicción no llega a categoría de paradoja. Pero se le acerca, ¿no? Y esa es... Efectivamente es un gran... Es una mina. Es una mina. La paradoja es una mina. ¿Y en tu caso el humor está sobre la paradoja, sentado? El humor es, digamos, la corriente eléctrica. Sería... Todo debe explicarse con un humor, pero depende de la cantidad de humor. Incluso cuando no hay humor, no lo hay en absoluto, es premeditado. Alguien lo ha quitado. Yo, en este caso, ¿no? Pero incluso cuando no hay humor, hay humor. Es un humor por omisión, por contención. Aquí el autor no ha puesto humor. Es una manera de avisar de que había humor. Pero yo lo quito. Y el humor para mí es como la respiración. Es la manera de entender... Sin humor no se puede explicar. Para mí, nada. A veces tiene que ser explícito. A veces tiene que ser implícito. A veces tiene que ser lírico, tierno. A veces tiene que ser sutil. Otras tienen que ser salvaje. Pero siempre tiene que haber humor para poder entender lo absurdo que es todo. En general, como casi todas mis historias tratan del absurdo, el humor es una muy buena arma de interpretación. De entender lo que está ocurriendo. O de no entenderlo. De constatarlo. Tampoco. Clarificación. Gracias por ver el video.